Continuamos en Madrid, los Reyes Juan Carlos y Sofía entregaron los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España a profesionales de Argentina, Bolivia, Brasil, México y Ecuador. Nuestros compañeros Hernán Higuera y Antonio Narváez recibieron este galardón en la categoría Televisión por el programa 30 de Septiembre, Entre la Vida y la Muerte, emitido por Ecoavisa el 30 de Septiembre de 2010. El jurado valoró, entre otros aspectos, el riesgo que corrieron los periodistas para narrar el acontecimiento en vivo. El material muestra el operativo militar desplegado para permitir al presidente Rafael Correa salir del hospital de la policía en Quito donde se había refugiado tras la sublevación policial. El Premio Internacional de Periodismo Rey de España es convocado anualmente por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Recordamos ahora esos instantes cruciales que vivió el Ecuador y el mundo durante la noche del rescate del presidente Correa del hospital de la policía en donde permaneció todo el día. Una jornada periodística memorable que hoy recibe reconocimiento internacional.